Y yo soy peligrosa Bótate en la carroza Dando vueltas a la calle aceitosa Soy del paso que está rebalosa Soy la rosa en mi ley venerosa Yo soy peligrosa Y te gusta como lo muevo Y lo hago así Solo tengo Y lo hago así Solo tengo Y lo hago así Y yo soy peligrosa Soy peligrosa Mala mañosa En todo tu baño no me metes en las cosas Tiempo no gato vale y yo soy valorosa No quiero gato yo no quiero ser asombrosa Yo, fin y el estilo te asustó Pero yo lo como así Que papi ya no toma Mambo, ponme tu cigamito en los dos La rampa en Pandora y se cayó Broke that freaky flow Get in the neck Maradón, reggaetón, steady baby Guadá, feel the song Feel the song, feel the song, present baby Dame, pam, pam, jamie, damn, stick your brain Yo soy peligrosa Y te gusta como lo muevo Y lo hago así Solo tengo Yo hago así Solo tengo Yo hago así Yo soy peligrosa Dengue, 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 dengue Me llamo like this Solo tengo Yo hago así Solo tengo Yo hago así Yo hago así Solo tengo Yo soy peligrosa Yo soy peligrosa Y es el que te gusta Cuando bailo cerca Dengue, dengue, dengue Yo soy peligrosa Y es el que te gusta Cuando bailo cerca Dengue, dengue, dengue Dengue, dengue Y es el que te gusta Ha llegado la hora Suficiente demora La emoción mecedora Y es el que te gusta Dengue, dengue, dengue Y es el que te gusta Dengue, dengue, dengue Y es el que ves Yo soy peligrosa Gracias por ver el video.